Bueno, acabo de llegar a este lugar Un zorro No, no puedo creer No, se fue otro La puta que me parió Bueno, acabo de llegar a este lugar Que vine ayer Pero ayer fue la primera vez Un zorro No, no puedo creer La puta que me parió Por eso yo nunca hablo cuando salgo a sacar fotos Acabo de perder un zorro Estaba ahí No sé si se vio en la cámara pero estaba ahí Y allá está, allá lo veo No, se fue otro No, dos zorros Me acabo de perder, dos zorros en un minuto La puta madre Esa de ahí Creo que es la madriguera de ellos No, se fueron No hay chance Será la próxima Será la próxima Bueno Voy a ver si reduzco mi charla Al mínimo por ciento No puedo creer que me perdí dos zorros en un minuto Bueno, bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver que nos encontramos Bueno, ya parece haber muchos pajaritos Sí 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 Está muy difícil Porque están muy arriba Muy arriba Muy arriba Muy arriba En este momento En este momento están muy activos Bien Allá se están peleando Está imposible Está imposible Y este otro pájaro Y este otro pájaro que nunca supe el nombre Pero le he sacado ya bastantes fotos Se las dejo por acá Como ahora mismo No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Quédate ahí Está difícil Este lente Para los que se preguntan Este lente Es muy pesado Pesa dos kilos Y andar a mano alzada Es muy pesado Lo recomendable siempre es un trípode Quédate ahí, güey A ver si sale algo bueno acá con el sol No Negativo Ah, se fue No sé si la foto que le saqué Porque quedó muy buena Más o menos Vamos a seguirla Una Cuca burra Esto de acá Es caca Es caca de ciervo Y ese agujero de ahí No sé si se ve Es el agujero de un wombat Se lo dudo que veamos uno hoy Ah, hermosa Muy linda foto Se fue Se fue Bueno, simplemente voy a seguir camino Ahí viene Y se volvió a ir Hay tanto silencio acá Por momentos Que caminar Por estas piedras Con estas botas A veces es como si estuviera Caminando con dos latas Haciendo Bueno, por el momento Se ha calmado Todo Ni un solo pájaro Pero no he visto nada En los últimos 15 minutos De caminata Nada Ni un canguro Ni un pájaro Ni un ciervo Ni un big foot Ni un cabjaro No se quedan quietos. Donde estaba intentando llegar en silencio fue donde vi ayer el ciervo con su cría, pero esta vez no estaban ahí. Supongo que ayer fue un momento de suerte, algo que pasa una vez cada mil, que el ciervo con su cría estuvieran en el camino comiendo, pero por el momento no ha aparecido nada, lo cual me parece muy raro, ayer hasta había canguros por todos lados. Este pueblo es una zona que está muy, muy llena de canguros y acá no hay nada, desde hace más de una hora que ya dejé de ver pájaros en cantidad. ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo tengo! ¡Esa! ¡Genial! Bueno, acá arriba ya hay más, por el momento llevaba mucho tiempo sin ver nada. ¡Ahí está difícil esta lora! Sí Muy buena foto 4 kilómetros Llegamos al final de todo este camino Bastante agitado Transpirado Pero sí Llegamos al final del camino Esto ya es propiedad privada Así que Ahora Voy a volver estos 4 kilómetros rápido Y manejar hasta los humedales Y ahí terminaré este video Y los veo en el humedal Bueno No hubo tal Humedal Ni bueno Pensé también hacer un segundo día Dentro del mismo video Pero Me parece que es lo suficientemente largo Así que Aquí se termina Se largó a llover Por eso me tuve que volver desde allá Y por eso no hay justamente Humedal Ni nada de esto Si les gustan este tipo de fotos Siempre me olvido de mencionar En otro tipo de videos O en cualquiera de los videos anteriores Del canal Me pueden seguir en el Instagram En mi página de Instagram En donde no subo contenido todos los días Ni todas las semanas Pero subo contenido Y está lleno de fotos Y videos Y reels Solamente de animales Así que Si les interesa Le dan seguir ahí Me dejan comentarios Etcétera Bueno Si les gustó este video Me dejan en los comentarios Que les pareció Si les gustaría Que hable de esta cosa O mostrar tal y tal cosa Simplemente me lo dejan en los comentarios Si no lo están Y tienen ganas Se suscriben Pero bueno Los dejo con Las últimas fotos Que saqué En la vuelta Desde este recorrido Que fueron 4 kilómetros Así que tuve Quieras o no Algún momento Para sacar alguna que otra foto Que la foto Es que la foto Es que la foto Que la foto Gracias por ver el video.